hola manco lucio 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 adiós lucio eh soldados no cuidado quítate snake vale vale camera down vale 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 la tenemos hecha vale no quiero preocuparos pero caen 2 minutos para la 9 2 minutos para año nuevo que hice no para la 9 2 minutos para año nuevo sigue no tu sabes que es más de lo bro lleno estoy buenísimo jajajajajajaja ventiloso